Es muy emocionante, la verdad es que lo que mueve el Atleti... ...está plagado por otras partes. Es emocionante, divertido y esto no tiene que vivir. Se ha demostrado lo que es la afición del Atleti y es su única. El sentimiento de Atleti es muy importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... ... ... ... ...